Esca batida, una aventura Nancy Iglesias pudo ser escritor porque fue un gran lector y desde la escuela facilitó el encuentro de los chicos con la libre expresión a través de la palabra, del movimiento, del lenguaje plástico, el cine, las salidas una escuela abierta al mundo Yo nací maestro y escritor La pasión por la lectura me llevó a la pasión por escribir, por contar y no fantasías, sino realidades Lo que él hacía era pensar sobre lo que estaba haciendo, escribir sobre lo que estaba haciendo y de esa manera, digamos, formuló su propuesta Tiene aspectos, si se quiere, originales y aspectos compartidos con otros maestros innovadores o que experimentaron como las hermanas José Tiña en Rosario, como Jesús Aldo Sosa Él le interesaba, por supuesto, difundir su experiencia y bueno, en ese sentido es un maestro autor de obra Tiene varias publicaciones Pero creo que sobre todo le interesaba que lo que él proponía se utilizara He sido un gran lector Bueno, esto de acá es una consecuencia Como lector aprendí todo todo el oficio y toda la pasión del maestro Llegaba, tomaba la ficha, me ponía a trabajar Me indicaban, salíamos también con algunas Cuando terminaban los trabajos, tomábamos carpetas con acuarelas que cada alumno traía y nos indicaba que cada uno se sentara donde le gustaba para pintar lo que veía así como lo veía que lo vuelque en la carpeta, en la hoja La ayuda mutua, la sólida, ya se aprendía en vida ¿Cuántas veces un chico decía Uy, señor, me deja ir con los chicos de primer grado que están perdidos? Para ellos es una alegría ayudar a los compañeros Para los otros chicos es una alegría de que un compañero les ayudara El maestro Luis, ante todo, nos enseñó la solidaridad entre todos Los más chicos, a veces eran alumnos de los más grandes Era solidaridad pura Era una escuela de medio del campo Electricidad no había, no había Edesur, ni Edenor ni selva fotovoltaica, nada de eso Entonces el maestro compró una clásica Vitrola Vitrola es una marca de RCA Víctor ¿Acuerda? ¿Y qué hacíamos? En medio del campo cantábamos el himno al compás del disco del himno Compró un proyector de filminas Lo que podía decirse ahora era un proyector de diapositivas Si no lo hacíamos nosotros O sea, no yo en primer grado Pero los de quinto, sexto y sexto Quinta, quinto y sexto Hacían las películas Normalmente eran para las fiestas, patios Y se hacía sobre papel celofán con tinta china Esa máquina funcionaba con la batería del camionete Más de una vez, después de la función Había que empujar la chatita porque no tenía batería para arrancar Cuando analizo los guiones que hacíamos nosotros Encuentro que acertado fue eso de descansar en la pregunta y en la respuesta Los guiones nacieron de la necesidad de manejar la formación, la intervención del pensamiento Todo lo que se hacía en la escuelita era análisis crítico No es palabrerío cuando dice que quiere generar autonomía en sus alumnos Él planifica su enseñanza pensando en que el objetivo es que los alumnos sean autónomos Tengan pensamiento autónomo y tengan un accionar autónomo Los guiones didácticos nacen por un problema físico, si se quiere Él era maestro, director, portero Que limpiaba el piso Y charlaba con los padres de los chicos Y les solucionaba problemas Pero era solo 30 alumnos Y había que ingerirselas para que los 30 estuviesen en el aula Trabajando bien No produciendo desorden Entonces es difícil eso Porque cuando es una división Claro, los 30 hacen lo mismo Pero si acá hay primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Hay seis divisiones, seis grupos distintos Y nada de homogéneo los chicos La autoevaluación La reflexión de sus alumnos sobre el propio aprendizaje Hicieron del trabajo de Luis Iglesias una verdadera avanzada en educación El ser maestro Es fundamentalmente ser investigador Ser apasionado por la búsqueda Por encontrar el camino y por hacer el camino El camino se encuentra caminando Yo tendría que presentar mis libros Acá está un maestro caminando Los fragmentos que estamos viendo del documental Luis Iglesias, el camino de un maestro Son parte de una obra acabada Que es más extensa Y que se hizo con el estímulo y el apoyo de María Inés Volmer Graciela Lombardi y Marisa Díaz En el Instituto Nacional de Formación Docente Del Ministerio de Educación El proyecto comenzó siendo una idea originaria De entrevistar al maestro A partir de las entrevistas y los encuentros Y con lo que nosotros ya sabíamos del maestro Pensamos en ir incorporando otras miradas Para enriquecer la producción Y así fuimos convocando a exalumnos A investigadores A un maestro Nobel Que es un apasionado de su literatura A Carlos Borostiza El drosmaturgo que participaba En aquellos grupos juveniles Culturales en los que participaba el maestro también Y de esa manera constituimos un proyecto Que en algún sentido fue una investigación O una indagación más amplia De algunos aspectos de la vida del maestro Que tal vez no eran tan conocidos O tal vez pueden ampliar lo que ya se conoce En ese sentido fue fuerte la intencionalidad Y del Estado participando en este proyecto Como una manera de consolidar Un respeto y una producción El respeto por una producción Que pudiera ser significativa Tanto para aquellos maestros Que están en este momento en el sistema Y muchos de ellos que puedan conocer La trayectoria de iglesias Como para aquellas generaciones futuras de maestros Que puedan valorar nuevamente esta idea Del buen pasado De lo que se hizo en el pasado Y estuvo muy bien hecho Es interesante también pensar que el maestro No solo, digamos, no es esta la única entrada A la vida del maestro El maestro escribió mucha literatura Fue un maestro escritor Y en ese sentido Él siempre dice que quiere que lean Que la gente lea sus libros Especialmente que los maestros lo lean Lean sus libros Así que invitamos a quienes Les haya parecido interesante O les parezca interesante La vida del maestro a través de este documental Que se acerquen también a su literatura El maestro Iglesias tuvo premios Y reconocimientos en vida Tanto en nuestro país Como en México, en Cuba y en Nicaragua Y homenajes también De medios académicos Y de sindicatos docentes Este video que Caminos de Tiza les ofreció Con idea, producción, dirección de Cintia Rajmir Quien a su vez compartió el guión con Lucía Riera Es sin duda un material para el recuerdo y la reflexión Gracias, los espero el próximo sábado Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón